y El señor presidente de la Organización de Desarrollo Y el señor presidente Estamos hablando Compartiendo con el público En este momento Estamos con los 70 pueblos perros Estamos siguiendo a la transmisión de riesgo De acá Estamos con los 70 pueblos perros Aquí está el señor presidente de la República Compartiendo con el público Estamos con los 70 pueblos perros El señor presidente de la República ¡Gracias! 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 de Plaza de Toros de Cóbano, en esta transmisión directo de la recepción del tope de los festivos peniculares Cóbano 2019. Aquí tenemos a don Carlos Zambrano, entonces, en esta visita que hace por acá, convirtiendo con la gente, en este momento en el centro del ruedo, acá en el redondel, Oldemás Fernández Chavarría de Cóbano, Punta Lenas. Ahí tenemos a la reina de las fiestas, Mariana Álvarez, no, Pérez Álvarez, la reina de las fiestas de Cóbano, en este momento entonces, don Carlos, en manos de la reina, le vamos a entregar un presente para el presidente de la República, don Carlos Zambrano, gracias por su presencia. Así le ha entregado entonces la reina de las fiestas de Cóbano, Mariana Pérez Álvarez, el presente al señor presidente de la República, don Carlos Zambrano, que está en esta visita que hace aquí a Cóbano de Punta Lenas. Información en directo, ahí tenemos a don Marvin Rodríguez Cordero, segundo vicepresidente de la República, y también le acompaña ahí don Valentín Jiménez Sánchez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano, que organiza estas fiestas populares Cóbano 2019. En este momento don Carlos conversa con un vecino acá de la comunidad entonces. Seguimos con la información para todos ustedes ubicados acá de Cóbano, con tener la recepción del tope que sale por Comercio. Vamos a ver las palabras. Vamos a ver entonces si va a haber algunas jornalitas de parte del señor presidente de la República, don Carlos Zambrano, que está en este momento. Bueno, entonces, en esta información, en directo desde Cóbano, Punta Lenas. Escuchamos a don Carlos Zambrano, presidente de la República. Buenas tardes. Es un verdadero gusto estar acá en Cóbano, en este festejo, en este tope. Una cosa bonita y se hacía a don Marvin es que a Cóbano y a la península, dichosamente he venido más como presidente que como pude venir como candidato, lo cual es bueno. Me siento muy cerca de la península, me siento muy cerca con Marvin, de trabajar para Cóbano, para Panto, para Paquera. Es una comunidad argosísima, pero que también tiene muchos retos. Tiene muchos retos. Todos sabemos que las dificultades, que el tema político hace que no sea tan fácil como en otros lugares. Y no obstante eso, creo que en estos diez meses hemos hecho cosas positivas. Descubrimos aquí cuando se dieron las emergencias, los temas climatológicos. Hoy don Marvin le dio un informe de todo lo que se ha hecho en este tiempo. Pero la verdad es que estamos no tanto para hacer un acto político, sino para decirles eso. Gracias por invitarnos, por dejarnos estar aquí. La verdad es que estoy disfrutando mucho, me estoy portando bien. Aunque no les pido eso a ustedes. Y desearles que pasen una muy bonita jornada. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí para acompañarnos. Que nos pasen algo bien y muy buenas tardes. Que estén muy bien. Gracias a todos, muchas gracias. Ahora sí, también, hoy tenemos para nuestro rey y querido amigo Cabito, como le decimos acá. Don Marvin Rodríguez. Don Marvin Rodríguez, el segundo vicepresidente de la República, que está por acá en el que es vecino de la zona peninsular. No le estoy diciendo bien, no, pero ahí por ahí estamos Cabito. Dice, como va, 2019, dedicado al tope, Marvin Rodríguez Cordero. Marvin, muchísimas gracias también. La reina le entrega esto y nosotros le pedimos las palmas a nuestro querido Cabito. Así que, vamos a escuchar las palabras de Don Marvin Rodríguez Cordero, segundo vicepresidente de la República. Realmente para mí es motivo de una gran satisfacción poder saludarlas, poder saludarlas. y aún más poder estar en el distrito que me empezó a formar como persona, estar con mi gente y estar con el presidente. Para mí eso reviste de una gran importancia, pero también de una gran responsabilidad. Desde que inicié en esto, tenía muy, pero muy preciso, de que sobre mis espaldas, iban a verme a asumir una responsabilidad importante. Porque, que yo recuerde, es el primer hijo peninsular que tiene una responsabilidad de esta envergadura. De hecho, que yo me siento muy feliz y orgulloso de ser de la península. A pesar de los años, ya hace algo más de 30 años que me fui de aquí, nunca me despegué de la península y jamás me voy a despegar de la península. Pero también, me siento muy feliz y muy orgulloso de tener amigos y amigas de la provincia que me acogió, y me recibió y me apoyó. A los guapileños que están acá. Muchas gracias. A los guapileños que están acá. Gracias. 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 de la vicepresidencia, vinimos a dar un informe de las cosas que hemos hecho hasta ahora. Hace precisamente un año, vine aquí, y don Valentín, que este es uno de los culpables que me diga en cabito, ¿verdad? Porque ese apodo salió en el fútbol, y él era uno de los compañeros de fútbol que teníamos acá. Entonces, Valentín me dio la oportunidad del año pasado de saludarlas y saludarlos. En esta oportunidad les pedí el apoyo, y un año después Valentín vine a dar informe ya de la gestión realizada. Y voy a mantenerme en contacto con todos ustedes, rindiendo los avances de las cosas que hemos sido logrando a través del tiempo. A todas y a todos, un fuerte abrazo y muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, señor presidente, porque también estamos haciendo algo que... Ustedes, peninsularios, me cuento yo, que yo me dé cuenta, nunca antes había estado presidente, vicepresidente, fuimos en una actividad como esta. Y estamos orgullosos de ser los primeros. Muchas gracias. De eso, estamos en una actividad. Segundo, aquí abajo, Carlos Aparado, que estaba presidente de la República. Vamos a dar un reconocimiento también a una gran persona. A ella se decidió dedicarle todos los festejos en Peninsular Escobano 2019. Ella es Adriana Chacomidallo, ella es de Acieta Marzo Aparado, y se decidió dedicarle todos los festejos en Peninsular Escobano 2019. Y se decidió dedicarle a su mediano presidente de la Comisión de Fiestas, don Valentín Eduardo Jiménez Sánchez. Don Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos y a todos los festejos. Un poco fónico, pero, señor presidente, don Carlos, honestamente no tenemos cómo agradecerle a ustedes, señor presidente Martín. Sinceramente este detalle, este gesto, sinceramente no hay poco. Las palabras se terminan para poder agradecerle, sinceramente, la forma en que ustedes nos han venido tratando, la forma en que nos han chimiado, porque en realidad nos sentimos, así como se lo tiene que decir, que es un chimiado de la carona, entre las mujeres, sus personas, las mujeres de los tiempos, y eso es la cultura de los miedados. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Después de las subastas, después de esto seguimos con el tope, entonces estén pendientes para ver si podemos transmitir posteriormente entonces tipo 4 de la tarde, transmitir parte del tope para todos ustedes en directo acá en el de Cómodo Montalinas. ¡Gracias!